muy buenas safety driver bienvenidos a un super nuevo vídeo del canal de safety car autoescola bueno antes de nada pediros perdón por estar estas semanas sin subir ningún vídeo estamos a tope de faena y no hemos tenido tiempo pero ya estamos aquí estamos aquí para grabar nuevas cositas y que vamos a ver hoy vamos a ver lo que más me pedís que es recorrido de examen desde montjuic desde la jaula si asociación sodal migdia se llama oficialmente bien antiguamente por el cobit hacíamos exámenes de uno en uno con lo cual en los vídeos anteriores y anteriores habéis visto que empezamos en la zona de examen damos una vuelta y acabamos en la zona de examen bien ahora ya estamos haciendo exámenes de dos en dos con lo cual vamos a ver vídeos más largos o vídeos partidos en dos mitades se sale de la zona se da una vuelta te cambias con el compañero y ese compañero da una vuelta y acaba en la zona de examen sí pues bien vamos a ver el último examen que hicimos hace muy poquito y antes de salir vamos a comprobar que tengamos todo listo acordaos del truco de arrecife qué significa la palabra arrecife antes de empezar a prácticas a practicar perdón o antes de empezar un examen examen arrecife asiento estar bien colocado en el asiento retrovisores que estén bien colocados los retrovisores cinturón y freno de mano acordaos de bajarlo por completo si bajarlo por completo tenemos que vamos a ver que ellos estoy bien situado bien siento retrovisores ok cinturón y freno de mano bien abajo que se apague el testigo rojo con la exclamación bien pues vamos allá vamos a salir de aquí observamos varias veces a los dos lados no viene nadie y yo el giro lo hago siempre a la izquierda en forma de l si buscando el carril más a la derecha posible que es mi sentido así me aseguro que es mi sentido muy bien aquí está santil de seguridad muy bien muy bien siempre es aquí en la zona si tenéis alguna duda los compañeros de seguridad seguramente que os van a ayudar bien ya sabéis salimos de zona 6 de la jaula y nos obligan a girar a la derecha tenemos dos señales antes de salir vale luego aparte de esas dos señales antes de salir tenemos una en el suelo otra en vertical así que no cabe duda y la línea continua allí al fondo con lo cual no podemos girar a la izquierda bien pues salimos de aquí y ya sabéis que hago el bordillo y voy dando gas 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 y chispita de vivir venga vamos a adelantar a nuestro amigo de amigo perdona jose qué le ha pasado a ese alumno que quería cambiarse de carril sí probablemente por el ciclista este y movió el volante antes de mirar y cuando miro un coche adelantando me vamos a hacer un cambio de sentido recordar que el primer cambio de sentido se hace aquí a la izquierda y tengo que buscar siempre la calzada de la derecha que mucha gente quiere hacer el giro en la calle de abajo y la calle abajo es todavía sentido contrario bien tengo otro ceda voy frenando miro otra vez ok de dónde vienen a dónde voy otro ceda con lo cual no hay nadie esperando yo ya me voy a ir girando y viene un camión en este caso no lo veis pero viene un camión me espero siempre que tengáis siempre que tengáis dudas hay que escoger la opción más segura ok visión directa y retrovisor y nos vamos ya he puesto segunda y puedo poner tercera sin acelerar mucho porque la propia bajada me va a dar velocidad si ya sabemos que la máxima montjuic ahora es 30 nos dejan ir a 30 y pico siempre que podamos es bueno poner tercera si el coche me lo permite y el tráfico me lo permite porque voy a demostrar que tengo fluidez de acuerdo yo voy en tercera 30 y pico con un poquito de freno para no llegar a 40 si tengo semáforo verde aquí ya no frenaría y estoy en el carril derecho con lo cual aquí tengo que ir al carril derecho significa esto que si me tengo que desplazar un poquito me desplazo cuidado con este piquito del bordillo cuidado con eso ahí los profes sufrimos muchísimo porque vais como en plan recto hacia el pico del bordillo digo ay 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 que me revienta una rueda bien aquí me pidieron girar a la izquierda dejo pasados que vienen de cara ya no viene nadie y giro me encuentro un semáforo amarillo intermitente para dejar pasar los peatones descompruebo y no hay nadie despacito los resaltos perfecto y un vehículo va a estacionar con lo cual me espero freno embrague me detengo pongo punto muerto pongo primera y nos marchamos acordaos que este sitio tenía una trampita ¿no? este sitio de girar a la derecha que solo prohíbe a los que miden más de 7 metros de largo que trampitas Javi ¿de qué hablas? del vídeo de 5 trampas de Montjuic si seguro bien retrovisor muy bien ya sabéis ¿eh? siempre que voy a frenar freno espejo no hay peatones ok continuamos freno espejo por el resaltito despacito eso les voy en segunda y hasta aquí el examen pues fijaos poca cosa ¿no? poca cosa a añadir no ha sido muy complicado de momento bien damos gas 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 y ponemos tercera los de la derecha tienen un ceda si viene alguien muy lanzado aquí no miro el coche que viene lanzado miro sus señales porque si yo antes de ver el coche veo su ceda ya me da tranquilidad doy un poquito de gas para cambiarme de carril y alejarme de ese que venía detrás mío freno un poquito ok por el paso de peatones mientras me cambiaba cuidado con no acumular faena ¿no? porque se me acumulaba la cosa quería yo cambiarme de carril retrovisor y tal y el paso de peatones cuidado con eso voy a frenar en segunda a los semáforos puedo llegar en segunda o en tercera sin ningún problema lo importante es frenar a tiempo lo importante es que al final soltéis un poquito el freno un milímetro un milímetro al final de todo para no darle el cabezazo al profesor o a la profesora pobrecitos míos que estamos con los collarines bien aquí nos pidieron girar a la derecha pero la alumna no se fió no lo vio claro dijo no lo veo claro y no giro pero si que se puede gira así que yo voy a hacer el recorrido que hicimos en examen bien ahí tanto en las prácticas como en los exámenes soleis dudar no es que no veo la calle no veo bien si hay alguna señal de prohibición no hay ninguna observa bien mira lejos no hay ninguna entonces aquí nos pidieron girar a la izquierda entonces si me piden girar a la izquierda yo debo cambiarme de carril ¿vale? fijaos que ya he observado una vez he puesto intermitente y no me he cambiado he observado otra vez he vuelto a observar porque había un coche a ver que hacía no tengáis prisa por cumplir vuestros objetivos ceda a 50 metros muy borrado sí por el sol pero ceda a 50 metros y aún no he girado a la izquierda freno miro observo y con discontinua me cambio ronda litoral y obregat b10 y obregat freno o en segunda continua ceda retrovisores y me marcho ¿sí? aquí me pidieron girar dirección Tarragona Lleida Girona mi intención siempre es irme a la derecha pero Tarragona Lleida Girona está a la izquierda con lo cual tranquilos si nos hemos puesto a la derecha retrovisor intermitente retrovisor es súper importante que no tengáis prisa por cumplir vuestros objetivos de acuerdo calma estamos conduciendo es algo que vais a hacer el resto de vuestras vidas tomadlo como algo natural fuera presiones venga 80 cuarta yo fijo la vista en los carteles Tarragona Lleida Girona está a la izquierda lo veo a la izquierda retrovisor intermitente y muy suave muy suave muy suave voy en cuarta 70 y pico Tarragona Lleida Girona bien y me encuentro un carril de aceleración si así que preparo y no viene nadie gas 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 y al final del carril me meto quinta perfecto importante los carriles de aceleración dar gas dar chispa de vivir si es súper importante a veces tengo que soltar el gas dejar pasar a uno y entonces chispa de vivir jugar al pilla pilla ok voy a 80 80 y veo que se me abre un nuevo carril a la derecha retrovisor intermitente retrovisor 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 18 veces si hace falta como puede ser que aún se nos olvide ¿no? ay me he cambiado de carril sin mirar el retrovisor vamos seamos conscientes de lo que tenemos alrededor bien acabo de pasar un cartel de preseñalización de salida a donde ponían faltan mil metros para la siguiente salida y aquí el examinador ya antes me pidió que fuéramos a Gran Vía fuéramos a Gran Vía entonces vamos a ir dirección Fira Gran Vía Fira Gran Vía voy en quinta 80 si me pego un poquito a la derecha está bien es correcto ¿sí? pero retrovisor no estoy pisando la línea ¿por qué me puedo pegar un poquito a la derecha? porque la arcena está vacío en cambio si me pego a la izquierda en la autopista de Autovía me van a pasar los coches los camiones los autobuses muy cerca freno un poquito para guardar distancia de seguridad ¿sí? miro el retrovisor cada vez que freno veo un camión que viene un trailer y veo Gran Vía a partir de aquí que faltan ya 300 200 metros puedo poner el intermitente importante no frenar en la ronda no frenar en la autopista o la autovía yo debo mantener la velocidad que debería ser 80 60 y cuando salgo he mirado el retrovisor por si acaso se me coló en la moto aquí es donde freno y reduzco súper importante eso chicas, chicos por favor no frenéis en la autopista que si el de atrás no quiere salir se me mete encima Gran Vía Fira recto Gran Vía Fira recto bien voy en cuarta 60 que era la velocidad que marcaba allá atrás perfecto carril derecho ok y aquí el examinador dijo seguiremos todo el rato dirección Gran Vía Fira suelto el gas porque veo aquí un camión que no sé qué va a hacer me da miedo veo intermitente ¿veis? siempre me pongo en lo peor siempre me pongo en lo peor como estamos paseando la Vía 54 no merece la pena adelantar si se hubiera puesto a 40 pues a lo mejor sí bien yo no miro el camión miro los carteles ya veo Fira en amarillo que me cambio cuidado siempre antes de mover el volante miremos el retrovisor bien estos tres carriles llevan a Fira Gran Vía Hospitalet bla 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 y ese se iba a la V10 Tarragona llegué así vale bien he vuelto a 60 tranquilamente casi sin notarlo dejando caer el coche como muy suave siempre dos manos al volante aprovecho no tengo mucha fe en adelante para mirar los retrovisores y veo otro cartel y localizo Gran Vía Fira Gran Vía Fira oh es a la derecha y el carril me obliga a girar a la derecha perfecto voy bajando a tercera porque me estoy aproximando al cruce fase de aproximación a un cruce debo moderar la velocidad adaptar la velocidad a las circunstancias que me rodean veo un semáforo en verde pero mi carril mi carril tiene un ceda con lo cual no hago caso al semáforo miramos no viene nadie me voy Gran Vía Fira Fira Gran Vía todo el rato Fira Gran Vía gas 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 tercera demostremos que tenemos soltura si oye si vamos a subir a examen tenemos que subir con un nivel de control del vehículo control de la situación el control de uno mismo en el sentido de tener confianza decir no no si a mi esto ya lo controlo todo hay que subir siempre los digo a mis alumnos más vale que te sobre una práctica que no que te falte una práctica ¿si? bien ahora no estoy dando gas como era 50 y es bajada voy a 49 48 no estoy dando gas y aquí sin prisa por ir a la derecha que hay una continua bien otro visor ok y localizo en el cartel fijaos que todo el rato es amarillo Fira Gran Vía de frente voy frenando y en este caso voy a llegar en tercera ¿si? por cambiar un poquito y al final de todo suelto un poquito el freno oh que gusto oh que bien y el coche se para tranquilos que se para ay Javi es que lo he intentado en las prácticas y se me va un poco y acabo encima de la línea de detención o más allá de la línea de detención eso es porque empezaste a frenar tarde o porque al principio de la frenada no le diste suficiente freno ¿vale? venga va gas 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 segunda gas 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 tercera bien y ahora tengo una glorieta allí delante nuestro visor nuestro retrovisor tengo una glorieta y si que es cierto que el cartel está muy tapado uh pues no me he traído las afas del cerca a la derecha en los árboles vais a ver un cartel a última hora y localizaría Fira Gran Vía a la derecha no se si se llega a ver con la cámara yo creo que si bien ¿qué pasa? que aquí la alumna no vio ese cartel y siguió de frente ¿vale? sigue de frente el examinador no dijo nada ¿vale? el examinador no dijo nada porque más adelante también hay carteles de Fira Gran Vía ¿vale? bien ojo con estas rotondas o estas glorietas miraos el vídeo de glorietas ¿sí? yo estoy en el segundo carril ¿no? el carril bus el mío y el otro carril yo no puedo ir y pegar un hachazo al primer carril yo no puedo pegar un hachazo yo puedo poner un intermitente y ir al retrovisor pero yo tengo que ir a mi carril al segundo carril con mucho retrovisor ya estoy en el segundo carril y aquí retrovisor intermitente me voy cambiando al exterior miro muy bien que no me peguen otro hachazo aquí el semáforo y sigo cuidado con los hachazos que a veces pegáis para entrar en las glorietas que nos pegamos un infartito ahí bien tercera treinta y pico cuarenta voy en modo paseo amarillo intermitente cuidado en llegar aquí muy fuerte que aquí pensáis que esto es directo y es como una especie de plaza tengo un ceda freno embrague segunda miramos no viene nadie ok voy al segundo carril no pego el hachazo y ahora retrovisor intermitente porque he visto que el cartel de Fira Gran Vía es a la derecha ¿sí? igualmente también desde ahí se podía hacer porque las flechas me lo permitían aquí me encuentro un carril bus pero es mejor desde la derecha la derecha me da más seguridad bien y aquí el siguiente cartel me dice que Fira Gran Vía está de frente en la segunda salida acordaros que esta propia glorieta la hicimos en el vídeo de glorietas glorietas 2 ¿no? la segunda parte donde hacíamos glorietas grandes y justo hicimos de frente y no me dio tiempo a cambiarme al carril derecho ¿vale? porque la discontinua es muy pequeñita ahí ahora estamos grabando muy bien entonces ahora si no viniera nadie me va a dar tiempo lo voy a hacer distinto entonces a aquella vez ¿no? porque sí que me va a dar tiempo ¿veis? intermitente retrovisor se acaba el carril bus ahí discontinua no piso la continua yo ya estoy en el carril derecho no viene nadie la voy a hacer toda por fuera ¿sí? y con mucho retrovisor de la izquierda que no me pegue en el hachazo aquí hago taponcito intermitente retrovisor retrovisor semáforo en verde y continuamos gas, gas, gas a la salida cuando tengo control del volante y tercera ojo que a veces empezamos a dar gas en las curvas y todavía tengo el volante girado y me voy hacia el bordillo cuidado con eso voy en tercera 38 semáforos retrovisores por si se pusieran amarillo última hora ¿sí? vuelvo a mirar el semáforo ¿sí? yo no puedo mirar un semáforo a 200 metros y no volver a mirarlo ha podido cambiar ¿de acuerdo? bien soltamos el gas freno, embrague segunda me aproximo ¿no? fase de aproximación adapto mi velocidad retrovisor freno embrague y bien en coches pues nada me espero ¿sí? estoy en el exterior porque me pidieron seguir de frente por la segunda salida esto es ruleta pequeña con lo cual exterior intermitente desde aquí agota on retrovisor retrovisor y aquí nos pidieron hacer una parada la parada es de cara ¿sí? con lo cual intermitente ¿sí? aquí hay un vado ¿sí? lo podría hacer en el vado no hay ningún problema pero voy a complicarme la vida como suele complicar la vida en el examen lo voy a hacer aquí tan pequeñito cuando el sitio es tan pequeño tengo que atacar un poco más el bordillo pero fijaos mi velocidad ¿cuál es? es la velocidad del sol la velocidad la más lenta posible porque si yo voy rápido hacia el bordillo el profe y el examinador se asustan ¿sí? no hace falta parar pero yo voy lentito entonces ataco el bordillo y cuando calculo que la rueda va a llegar al bordillo es cuando giro todo y hago la forma del bordillo muy despacito sin llegar a tocar bordillo y ¡ay, ay! que le va a dar tranquilo que le voy a dar para atrás marcha atrás giro todo para meter el culo meto el culete giro para el otro lado y acabo de hacer una parada ¡brutal! ¡chiquitas, chiquetas! ¡super safety drivers! hasta aquí la primera parte del vídeo recorrido de Montjuic fijaos que aunque la salida es en Montjuic hemos sido completamente por otro lado ¿vale? muchas veces los alumnos cuando acaban un examen me lo dicen me dicen Javi es que me tocó en Montjuic el examen en Montjuic y fui por otro lado claro es que lo único que sabemos de las zonas de examen es donde salimos o donde acabamos ¿de acuerdo? entonces hemos salido en Montjuic hemos ido hacia el paseo no, no hemos llegado al paseo de la zona franca hacia el cementerio la ronda litoral y Fira Gran Vía Fira Gran Vía y aquí hemos acabado ¿sí? vamos ahora a despedir el vídeo y a grabar la segunda parte ¿sí? si te ha gustado el vídeo dale un súper like y nos vemos en el siguiente suscríbete al canal adiós a despedir el vídeo y a despedir el vídeo la próxima a despedir el vídeo